Hola amigos, soy Viviane y como todas las semanas los voy a acompañar en una nueva edición de Psycho Sexy Channel, el canal de proyecciones deportivas más sexy de la red. Y esta entrega forma parte de una serie de videos que te termina como guía para que aprendas a apostar como los mejores expertos. Y desde ahora mismo te voy a revelar algunos truquitos muy interesantes que tiene que ver con los fallos psicológicos más comunes de los apostadores novatos. Todos sabemos que a la hora de apostar hay muchos factores de juego, pero definitivamente la impaciencia, la precipitación y la indisciplina pueden ser tus peores enemigos. Pero bueno, no te preocupes, puedes aprender a dominar estas emociones si sabes cómo detectarlas. Ahora, toma nota de lo siguiente y sorprende a tus amigos con esta info que los dejará boquiabiertos. En primer lugar, no seas impaciente. La ansiedad por ganar mucho dinero rápidamente o compensar un salto negativo puede llevarte a tomar decisiones súper arriesgadas de las que seguramente después te vas a arrepentir. Y ten en cuenta que lo más difícil es mantener un salto positivo luego de una larga temporada de apuestas. Por eso, si tú quieres estar invicto a largo plazo, controla la ansiedad y antes de hacer cualquier apuesta impulsiva, tómate unos minutos, respira profundo y reflexionen un poco. Si estás pasando por un momento crítico, lo mejor siempre es apostar en deportes que tú conoces bien. Deja los momentos experimentales para mejores rachas y también deja de lado el corazón. Apostar a tu equipo preferido puede hacerte perder de vista las estadísticas, por ejemplo. Por otro lado, la precipitación por querer compensar muy rápido pérdidas de dinero es otro de los errores más frecuentes. Si tú eres de los que hacen esto, ten en cuenta que la mejor manera de superar una mala racha es adoptando una actitud analítica y tratar de entender el porqué de los números negativos. En este caso, deja pasar un par de semanas sin apostar para empezar de nuevo con ganas renovadas. Y recuerda, apuesta moderadamente. Usar un comparador de apuestas, checar muy bien en las estadísticas y nunca aumentar más del 10% de tu bankroll es un buen método para no cegarse por la ansiedad de recuperar pérdidas. Y finalmente, como último factor nocivo, tenemos la indisciplina. Todos sabemos que después de una racha de apuestas muy buena, es como un dejarse llevar por la euforia y querer apostar todo, todo, todo el dinero que ganamos. Pero ¿sabes cuál es el resultado de esto? Bueno, no queremos ni mencionarlo porque generalmente son malas ideas y apuestas que sólo te darán números negativos. Una gran idea, si tú eres de este tipo de apostadores, es determinar cuánto quieres ganar. Y una vez que hayas alcanzado esta oferta, retírate. Es la mejor manera de evitar caer en este tipo de fallas psicológicas. Y bueno amigos, para cerrar esta edición, recuerden tener en cuenta el autocontrol para reducir riesgos y no se dejen llevar ciegamente por sus emociones. Bueno, al menos a la hora de apostar. La paciencia, la prudencia y la disciplina son máximas reglas de oro para cualquier apostador estrella. Ya saben, si tú quieres ser parte de la comunidad más exitosa de inversiones deportivas en el mundo. Da click en la imagen que aparece a la derecha en la pantalla y únete ahora mismo al club VIP de Zico. Recuerden, no olvides suscribirse a mi canal para seguir descubriendo conmigo las predicciones y la información más sexy del mundo de las apuestas. Te mando un beso. Chao. 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 Gracias por ver el video.